Y siete. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presenta. Participa el contador Francisco Juaristi en Foro Regional Canalum 2022 en Saltillo. Confisca a un traficante con 83 mil dólares en efectivo y armas bañadas en oro en Eagle Pass. Aumentará flujo migratorio con la desaparición del título 42 a lista nueva estrategia. Policía reforzará vigilancia ante aumento de migrantes y periodo vacacional. Arrestan a siete indocumentados en el área comercial de Golpaz. Los entregaron a la patrulla fronteriza. Se incrementa el número de accidentes de indocumentados que viajan ilegalmente en el tren. Localizan a Don Manuel deshidratado pero estable tras una semana desaparecido. Piedras Negras no aplicará ley seca este domingo por revocación de mandato. Riñas en bares son responsabilidad de negocios. Aprieta municipio a Antros en seguridad interna. Se debate entre la vida y la muerte el motociclista de 38 años que fue arrollado en la carretera 57 de Esto y Mucho Más. Esta noche en Telezócalo estamos listos y así comenzamos. La gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Buenas noches Piedras Negras, gracias por estar con nosotros aquí en Telezócalo Nocturno. Ya es la 8 de la noche con 4 minutos. Veamos el pronóstico del tiempo. El día de hoy tendremos una mínima de 12 grados cielo despejado. Ráfagas de viento que pueden alcanzar los 15 kilómetros por hora del sureste. Para el día de mañana nos espera un día completamente soleado. La máxima en los 33, la mínima en los 18 grados cielo despejado. Ráfagas de viento que pueden alcanzar los 30 kilómetros por hora. Para el domingo la máxima aumenta a los 38 grados soleado en su totalidad, la mínima en los 19 con ráfagas de viento que pueden alcanzar los 40 kilómetros por hora. Ya para el lunes parcialmente soleado, la máxima en los 36, la mínima en los 21 grados. Ráfagas de viento que pueden alcanzar los 35 kilómetros por hora. Martes sigue parcialmente soleado, la máxima en los 37, la mínima en los 19 grados. Ráfagas de viento que pueden ir hasta los 30 kilómetros por hora. Y para el miércoles completamente soleado, la máxima en los 35, la mínima en los 16 con ráfagas de viento que pueden alcanzar los 20 kilómetros por hora. Toda la semana con temperaturas altas sin preocuparse de las lluvias hasta el momento. Acuña soleado, máxima de 28, la mínima en los 10 grados. Jiménez máxima de 28, la mínima en los 11. Cinco manantiales máxima de 29, la mínima en los 9 grados. Y para Sabinas, completamente soleado, la máxima en los 29 y la mínima en los 10 grados centígrados, sin preocuparse de las lluvias. San Antonio presentando una máxima de 82, la mínima en los 49 Fahrenheit. Ubalde máxima de 81, la mínima en los 48 Fahrenheit. Y finalmente Carrizo Springs máxima de 85 y la mínima en los 53 Fahrenheit sin presentar actividad de lluvia. Esta ha sido la información del pronóstico del tiempo, te agradezco que me hayas acompañado. Te invito a que estés siempre al pendiente de todas nuestras transmisiones para cualquier actualización en la información y en el pronóstico del tiempo. Mi nombre es Janet Magadan, quédate con nosotros en Telezócalo Nocturno. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Pinturas Ocel presenta el tráfico vehicular de los puentes internacionales de Piedras Negras, Coahuila. Pinturas Ocel, así se pinta. Así se pintan los cruces internacionales. El puente internacional número uno no presenta fila para cruzar a los Estados Unidos. Vamos ahora al puente internacional número dos, ese puente que nunca cierra, el Coahuila 2000. Ese puente no tiene fila, así que ambos cruces internacionales sin fila para cruzar a los Estados Unidos. Pinturas Ocel presentó el tráfico vehicular de los puentes internacionales de Piedras Negras, Coahuila. Pinturas Ocel, así se pinta. Vamos al tipo de cambio, esta noche a la compra en 18 con 50 y a la venta en 19 con 80. Son las 8 ya con 7 minutos y la temperatura en Piedras Negras, 27 grados centígrados. ¿Cómo está? Muy buenas noches, me da mucho gusto recibirle en esta edición nocturna de Telezócalo. Vamos de lleno a la información. Con la presencia de autoridades y empresarios del Gremio del Aluminio, la mañana de este viernes dio inicio en Saltillo, la sexta edición del Foro Regional Canalum 2022, donde se analiza el papel de esta industria en el desarrollo del país. Francisco Beltrán Arellano, presidente de este organismo empresarial, destacó la importancia de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen el reto de crecer sus negocios, no solo en territorio nacional, sino de competir en el mundo entero. Este será uno de los principales temas a abordar, así como la normativa contemplada en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. A lo largo de la jornada de este viernes también se sostendrán diversas conferencias, entre las que se encuentran la charla que brindará el contador público Francisco Juaristi Santos sobre el tema de la economía mexicana, la importancia de Coahuila en la economía en el país. Esto sucedió este viernes. El contador público, presidente y director general del Grupo Zócalo, habló sobre la importancia de Coahuila en la economía de nuestro país. Ocho ya con ocho y la temperatura en Piedras Negras en los 27 grados centígrados. Hay una información importante para las personas que se preguntan si habrá o no habrá ley seca en Coahuila. El día de hoy se dio a conocer que Piedras Negras no aplicará la ley seca en la frontera. A falta de que la Secretaría del Ayuntamiento recibiera un oficio de solicitud por parte de autoridades federales o electorales para implementar la ley seca con motivo de la revocación de mandato de este domingo, este fin de semana dicha medida no se habrá de aplicar en Piedras Negras. Así lo confirmó Hermelo Castillón Martínez, secretario del Ayuntamiento, quien dijo que el tema ya se tocó con propietarios de bares, restaurantes y cantinas donde se les ha comunicado que no se implementará dicha ley. Comentó que de haberse solicitado a tiempo la medida, debería de entrar en vigor desde la medianoche de este viernes. Sin embargo, todos los establecimientos en los que se vende alcohol operarán de manera normal respetando el reglamento municipal. Es correcto, hasta este instante en la Secretaría del Ayuntamiento no se ha recibido ninguna disposición por parte de ni autoridades federales ni de autoridades electorales donde nos indiquen el establecimiento de algún periodo de ley seca con motivo del proceso de elección que se avecina. Ayer mismo estuvimos nosotros avisando a través de algunos chats, algunas redes sociales que tenemos con propietarios de bares, de cantinas, de restaurantes, bar de la localidad sobre este tema. Y bueno, hoy aprovecho el medio para puntualizarlo. Hasta este instante, hasta este momento no hay una disposición que nos indique en ese sentido. ¿Ya no habría tiempo, no, para en caso de...? Yo creo que no. Yo creo que no. Tendría que haber operado desde la medianoche de este propio viernes. Repito, hasta este momento, que son poco más de las 10 de la mañana, no se ha recibido ninguna indicación en ese sentido. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Las riñas que ocurren en los bares son responsabilidad de los propietarios de los antros. Es por eso que el municipio aprieta para que los comercios inviertan en seguridad. Los propietarios de los antros y bares son los principales responsables de guardar el orden en el interior y exterior de sus establecimientos, aseguró el jefe del Cuerpo Multidisciplinario de Inspectores Municipales, Jesús Gerardo Velázquez Méndez. Luego de los reportes sobre riñas y altercados en dichos negocios, aseguró que ya se sostuvo una reunión con representantes y dueños de estos giros, donde se les hizo el exhorto a reforzar la vigilancia, así como cuidar el consumo de alcohol. Es una responsabilidad al 100% de ellos, como propietarios, de que cuenten con su vigilancia permanente en el interior y exterior del negocio. Nosotros como municipio, pues no tenemos por qué estarles cuidando el negocio. Ellos, de hecho, ya se tuvo una plática con estas personas, con varios. Está pendiente, tenemos por ahí otra segunda reunión con propietarios de bares y cantinas. Yo me supongo que será próximamente después de pasar estos días de Semana Santa, Semana de Pascua, y yo creo que tendremos una reunión con los propietarios nuevamente. Y obviamente que independientemente de eso, ya se han tenido pláticas con los propietarios en estos días de estar muy... que estén muy vigilantes ellos y nosotros también, de estar checando, que chequen su credencial de lector a cada persona que ingrese al negocio. Y obviamente se les vuelve a reiterar la cuestión de la vigilancia. Cuando vean que ya están demasiado tomados, pues tendrán que retirarlos del... que se les indique que se retiren de ahí del lugar. Lo que hacemos nosotros es que ahorita estamos poniendo vigilancia permanente de 11 a 12 de la noche en ciertos lugares donde se han presentado este tipo de riñas, este tipo de conatos de riña y aparte de que es de 11 a 12, luego es de la 1 a la 1 a 45 de la mañana para que a la 1 a 45 comienzan e inician el proceso de cierre de la negociación. Aseguró que en muchas ocasiones el municipio se ve imposibilitado de sancionar o actuar con inmediatez debido a que el personal de seguridad de los bares retira del lugar a los rijosos y ocultan los hechos a las autoridades. Sin embargo, Velázquez Méndez indicó que luego de los constantes reportes de hechos de este tipo se ha dispuesto una vigilancia especial y permanente del municipio de 11 a 12 de la noche así como de 1 a la 1 a 45 de la mañana. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capeticho. Fue detenido un traficante en la vecina ciudad de Eagle Pass en un cateo de la DEA la policía y el sheriff tenía 83 mil dólares en efectivo, 10 armas y medio kilo de cocaína. Las armas estaban bañadas en oro. El cateo realizado a inicio de semana por autoridades de Eagle Pass del condado de Maverick la DEA y la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivo de Estados Unidos en una vivienda del sector de Irán. De esta frontera dejó como resultado la detención de un narcotraficante, el decomiso de 10 armas de fuego, medio kilo de cocaína y la cantidad de 83 mil dólares en efectivo. Este caso tiene origen desde finales del año pasado cuando se descubrió que el lugar era utilizado como punto de venta de drogas. El criminal tiene vínculos con la mafia mexicana, señala el informe de las autoridades locales. Esta persona que se llama César López Sánchez, que hace un buen día que fue arrestado, esto ocurrió en la DEA, tiene 42 años, viene de DEA, está investigando esa vecindad. Esta persona, va a ser lo más general, salió del subdivision sabiendo que venía, que acababa de comprar unas cocaína, era medio kilogramos de cocaína. Sabían los oficiales que venían después de esa vecindad, con el Police Department y el Sheriff Department, lo pararon, ¿verdad? Y si traían las drogas ahí, traían también 10 armas, una de esas 10 armas, una serán también de motrieta. Lo que se entiende de las armas son las que confiscaron, hicieron el cateo, ¿verdad? No, claramente pues las armas se usan para proteger la droga y otras muchas cosas más también. Sí. ¿Podría haber más arrestos? Puede ser que sí, por ejemplo, no lo más hay una persona, siempre, ¿verdad? Siempre hay, en este caso va a haber más. Para Super Channel 12, L.A. Saribarra. 8 con 16, hacemos una pausa, la primera del noticiero, no se vaya, ya volvemos. No se ven al pasado, a un país viejo contaminado. Es fundamental detener la masacre ambiental a la que nos quieren llevar, no a la política ambiental de fósiles y contaminación basada en refinerías, muerte y destrucción. Sí al viento, agua, sol. Sí al apoyo y promoción de las energías renovables. PRD. PRD. La piedra y el chemo activo afectan tu cerebro. Te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. La piedra y el chemo activo afectan tu cerebro. Te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Te inspiramos a superarte. Únete a la UTNC. Estudia dos carreras en tres años ocho meses. Vive un modelo más práctico. Desarrolla tu talento en el deporte y la cultura. Intégrate a proyectos de investigación y emprendimiento. Transforma tu futuro y únete a la UTNC. Examen de ingreso 30 de abril. Informes en www.utnc.edu.mx El gas más seguro. El gas natural. Conagaz te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagaz. 8 ya con 19 minutos. Vamos a las calles de la ciudad de Piedras Negras. Mario Enrique Alvarado Campos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Buenas noches para todos los que están pendientes de Super Channel. Hay información importante que se estuvo generando este viernes. Lo primero que les informo, Héctor, tiene que ver con estas vacaciones que se dieron en el día. Se inició en el municipio de Nava, Coahuila, en las afueras de este municipio. O mejor dicho, la entrada del municipio de Nava, Coahuila, la carretera 57, se dio inicio con el operativo de seguridad de Semana Santa. En el lugar estuvieron presentes la alcaldesa María del Pilar Valenzuela, así como la seguridad pública Roberto Torres. Y acompañados de más directores, por ejemplo, de Proyección Civil de Bomberos, como elementos de la policía, acción-reacción, policía especializada de Coahuila y elementos del PAR. Estuvieron dando el banderazo de inicio. El propósito principal, Héctor, es reforzar la disminencia y también estar pendiente de cualquier situación que involucre a las corporaciones de emergencia en la carretera 57 con la visita de turistas. En los próximos días también se pondrá especial atención en lugares concurridos que comúnmente la ciudadanía, tanto de Nava como algunos turistas, acostumbran. Hay más información que se estuvo generando, pero ya en piedras negras, Héctor, informo de un incendio que se presentó en la colonia de Las Lomas y es que, desafortunadamente, una resistencia, fíjate que la resistencia, a pesar de que se encontraba en un bote de agua, aún así, esto comenzó a incendiarse, según la dueña del domicilio, únicamente, o fue menos de cinco minutos, Héctor, en lo que calentaba el agua para bañar a sus hijos, se descuidó del bote, regresó y el cuarto ya estaba en llamas. Desafortunadamente, los daños fueron totales, Héctor, pero lo que hay que destacar es que no hubo lesionado, los daños sí fueron totales, los vecinos también, hay que destacar que estuvieron utilizando botes de agua, mangueras, todo lo posible para controlar el fuego, pero ya lo vieron a los bomberos, esta situación ya estaba, pues, era avisado, ya estaba consumido todo el domicilio. Estos menores, había tres menores al momento del incendio y la madre de todos ellos, el domicilio, también es utilizado como tienda de abarrote, Héctor, y todo, absolutamente todo, quedó en pérdida total. Estos hechos ocurren en el cruce de San Francisco, allá en la colonia Las Lomas. Más información, un fuerte alcance automovilístico se presentó sobre el par vial Alejo González a un costado, bordo de defensa, su Nissan March. Bueno, aquí la cuestión de, pues, la falta de precaución, la distracción, fue lo que ocasionó esta volcadura, donde hubo una persona lesionada que fue atendida por los paramédicos de Cruz Roja y trasladada a un hospital. En el momento de tránsito y realidad también llegaron para tomar conocimiento de los hechos, pero solo queda en daños materiales cuantiosos esta volcadura ocurrida esta tarde, de nueva cuenta, ahí en Alejo González, frente a los campos Los Aguirre. Y para finalizar la semana, Héctor, pues, no podemos despedirnos sin un accidente vial fuerte. En esta ocasión ocurrió sobre Armando Trediño, ahí estamos viendo el percance entre un Nissan Altima de reciente modelo y otro vehículo que, pues, aparentemente es el probable responsable del accidente que no le respeta el derecho de vial Nissan, y ahí vemos las consecuencias, un fuerte impacto que quedó un vehículo arriba de otro. No hubo lesionado milagrosamente, Héctor, pero ahí vemos las consecuencias de manejar la ciudad, no respetar el derecho de vía, pero sobre todo con falta de precaución, ir distraídos al volante, ahí están las consecuencias. Es el momento de información que se va generando en la ciudad, Héctor, pero seguimos al pendiente de lo que ocurra lo que resta de la noche, y ahora este próximo fin de semana. El choque nuestro de cada día, mi querido Mario Enrique, cerramos con eso precisamente. Gracias por toda la información. Buenas noches. Buenas noches. 8 con 23, temperatura en los 26 grados centígrados. Se dispara el flujo migratorio con la desaparición del título 42, y el estado de Coahuila ya prepara estrategias para esta situación. Operativos denominado Espejo y que se realizarán en ambos lados del río Bravo, acordaron las autoridades de Coahuila y Piedras Negras con representantes tanto de la Patrulla Fronteriza como de Aduana y Protección Fronteriza. Sonia Villarreal Pérez, secretaria de Seguridad Pública en el estado, señaló lo anterior logo de la reunión sostenida la víspera en el 12º Regimiento de Caballería, donde participaron otras dependencias del gobierno federal. señaló que se están registrando cifras sin precedentes tanto en detenciones como en muertes, rubro que preocupa a las autoridades de los dos países, ya que se tiene un promedio de casi un migrante muerto por día. Operativos Espejo, le llamamos nosotros operativos, en los que se va a estar haciendo dentro de Estados Unidos como también del lado mexicano, y donde vamos a tener que tener una excelente coordinación con el Instituto Nacional de Migración. Hoy en día se están haciendo vuelos aéreos, que les dicen traslados aéreos de los rescates de migrantes de Piedras Negras a lo que es la frontera sur del país, y eso nos ha ayudado a bajar el número de las personas que están en las estancias migratorias. Sin embargo, son muchísimas las gentes que están llegando, y que obviamente tenemos que estar mucho más coordinados para cuando suceda esto del Título 42. Ahorita se está en estrategias que todavía no las podemos mencionar públicamente, sin embargo ya estamos trabajando con ello, estamos de la mano con Border Patrol y con CBP. A ellos mencionaban en la reunión, Armando, que les preocupaba mucho el hecho que está habiendo muchas muertes, muchos ahogados en el río Bravo, es casi, según la estadística que ellos mostraron, es casi uno diario. Reconoció que el panorama tiende a complicarse aún más, al menos en la parte mexicana, ya que la desaparición del Título 42 en Estados Unidos provocará un aumento mayor en el flujo de indocumentados. Por ello, Villarreal Pérez aseguró que preocupa tanto la cantidad de migrantes que se espera lleguen a Coahuila, como el negocio ilícito que está detrás, que es en lo que se está enfocando la dependencia a su cargo. ¿Esperan que se dispare aún más el flujo migratorio a partir de la desaparición del Título 42, secretaria? Según las estadísticas, sí, Armando. Según las estadísticas, sí. Nosotros, obviamente, estamos haciendo todo lo posible porque no sea así. No porque no queramos a los migrantes, no. Porque detrás de los migrantes hay otro negocio. Que ese negocio no es legal y que hay gente que se está beneficiando de ello y ese beneficio es ilegal. Entonces, eso es por lo que nosotros vamos. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capeticho. Hoy comenzó el periodo vacacional de Semana Santa y la policía en Coahuila y la policía en Piedras Negras van a reforzar los operativos para darle confianza y seguridad a los coahuilenses. Ante el incremento de la presencia de migrantes en la ciudad, pero sobre todo en la zona centro, los elementos de la Policía Preventiva Municipal tienen la instrucción de redoblar la vigilancia para prevenir algún delito, indicó Cruz Eliud Mercado. El comisario de la Policía Preventiva dijo que se trabaja de manera coordinada con otras corporaciones de seguridad y del Instituto Nacional de Migración para retirar a los migrantes del primer cuadro de la ciudad y de las orillas del río Bravo. Por otro lado, comentó que se implementarán operativos para que los comercios en general y los clientes estén tranquilos al momento de visitarlos y no sientan intimidados por la presencia de indocumentados. De igual forma, señaló que por motivo de las vacaciones de Semana Santa se realizarán rondines en todas las colonias, por lo que se han suspendido descansos de los elementos para contar con la totalidad de la corporación. Nosotros estamos teniendo operativos con las diferentes corporaciones en toda la zona centro y por instrucciones de nuestra alcaldesa, la licenciada Norma Treviño. Estamos retirando a todas las personas indocumentadas que están en las orillas y los mandamos a un lugar donde se resguarde. La Cámara de Comercio manifestaba la necesidad de mayor presencia de la policía en el centro precisamente por el temor que en ocasiones infunden algunos migrantes a los consumidores de sus negocios. ¿En ese sentido qué coordinación hay? Mire, ahorita vamos a tener la reunión de seguridad donde vamos a tocar ese tema para implementar algún tipo de operativo coordinado con las diferentes corporaciones de aquí de la ciudad. ¿Es importante garantizar la seguridad de los negropetenses en ese sentido? Así es, nosotros estamos trabajando este día y noche. Por ejemplo, el Departamento de Seguridad Pública en la época de vacaciones suspende los descansos de todos los elementos. El departamento va a estar trabajando al 100% para garantizar la seguridad de todos los negropetenses. Con imágenes de José Hernández para Superchannel 12, Ángel Robles Estrada. Hemos llegado a la media del noticiero. No se vaya, ya regresamos. Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Para tu comodidad te recordamos que en Cimas Piedras Negras contamos con la opción de pago en línea Lo único que tienes que hacer es ingresar a www.cimaspiedrasnegras.go.mx y dar clic en la pestaña de pago en línea que se despliega del lado superior derecho Llenas el campo con tus datos, número de cuenta y dirección, como está registrada en el recibo y automáticamente te direcciona al banco para realizar el pago Haz tu pago puntual en línea Cimas Piedras Negras Sabemos lo tedioso que puede llegar a ser un proceso legal Y por eso te acompañamos en el tuyo de principio a fin Si has sufrido un accidente automovilístico, alguna lesión laboral o has sido víctima de cualquier tipo de negligencia González y asociados somos tu mejor opción La consulta inicial es gratuita y no pagas hasta que ganemos tu caso González y asociados It's a Twins Win Ahora con oficinas en Laredo Oye te gano, está con toda esta carne, ¿dónde la compraste? En El Mirador, son cuatro sucursales, pura carne de calidad Somos los únicos que tenemos licencia para vender pura carne de calidad Carne de San Juan, todo lo que quieran, pura calidad de San Juan Y también tenemos sazonadores El Mimbre Para que los sazones bien matón en El Mirador, pura calidad Más rendimiento ¿Alguna vez le ha faltado algo? No, no, la verdad sí, son litros completos ¿Recomendaría usted cargar a las personas en Pemex? Sí, claro que sí, y lo he hecho con familiares, conocidos Se rendía un poquito más la gasolina Todo bien, cargan los litros que es Los despachadores atienden bien En Pemex la gasolina rinde más Cuesta menos y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú, cargan tu estación Pemex más cercana Más bodega y logística Tiene los mejores precios de mayoreo Aquí encontrarás todo para tu despensa Con las mejores marcas de PepsiCo Como Gamesa, Sabritas, Quaker y Sonrix Te esperamos en Libramiento Manuel Pérez Treviño 1129 Colonia Las Torres Frente Lunes a viernes de 8 a 6 Y los sábados de 8 a 3 de la tarde O llámanos al 878-78-396-97 Aquí compras sin tener membresía Solo más bodega Estudia tu carrera en Universidad Vizcaya de las Américas Campus Piedras Negras en solo 3 años Te ofrecemos Administración de Empresas Arquitectura Comercio Internacional y Aduanas Contaduría Pública Criminología Derecho Diseño Gráfico Educación Gastronomía Nutrición Psicología E Ingeniería en Procesos de Manufactura En Sistema Escolarizado Modular Nocturno y Sabatino Informes al 878-157-9197 O búscanos en Facebook y conoce más Segente Vizcaya Una empresa de trenes Preocupada por tanto accidente Que ocurre con los migrantes Ha recomendado a estas personas A que eviten a toda costa Subirse ilegalmente Porque pueden resultar Resionados Con algún miembro del cuerpo amputado O bien hasta la muerte La empresa ferrocarrilera Union Pacific Ha demostrado su preocupación Porque además de que espera La llegada de más migrantes Indocumentados Se incrementen los accidentes Con resultados trágicos Al sufrir lesiones graves Mutilaciones de extremidades E inclusive la muerte Al respecto El gerente de la ciudad de Eagle Pass George Antuna Dijo que los directivos de la compañía Están exhortando a los migrantes No utilizar el tren Para transportarse al interior Ya que está por demás Decirlo Es muy peligroso Porque es algo Obviamente Que sí nos preocupa Y es la seguridad Nada más de nosotros Pero también del inmigrante La seguridad de ellos Porque pues obviamente Ellos también riesgan mucho Cuando se vienen aquí Hemos estado hablando Con el departamento Perdón Con la compañía Union Pacific Y Union Pacific Nos dice a nosotros Que nunca han visto Tanta muerte Y tanta pérdida De brazos Y de piernas Y es algo muy grave Para ellos Nunca han visto Algo tan grande Porque están viendo muchos Tratando de subirse al tren Aunque se ve que está Muy lento En realidad Es muy peligroso Solo que ellos Han hicieron una campaña Para decirles A los inmigrantes Que tengan cuidado Subirse al tren No está seguro Y subirse al tren Es algo muy riesgoso Y muy peligroso Para Super Channel 12 Elea Zaribarra Bueno hablando precisamente Del tema de migrantes Fueron detenidos Siete indocumentados Cuando viajaban A Eagle Pass Se dirigían A los centros comerciales Un grupo de siete indocumentados Entre ellos Un adolescente Y una mujer De origen centroamericano Fueron interceptados Por policía de Eagle Pass Cuando avanzaban Desde orilla del río Bravo Hacia la zona centro De la ciudad El aseguramiento Se dio poco Antes de la calle comercial Cerca del muro metálico La mañana de este viernes Después de que las personas Habrían rebasado Algunas unidades De la patrulla fronteriza Que vigilaban la brecha Que corre contigua A la pared de acero Y la amaneza Después de cruzar el río Pudieron avanzar Pero antes de subir Al área residencial O comercial Fueron asegurados Por los agentes de la ley Antes de ser transportados A la estación sur De la Border Patrol Un elemento Que se encargó De ellos Les cuestionó Sobre su permiso Para permanecer En Estados Unidos Si cuentan con la vacuna COVID Y mostrar sus identificaciones Para Super Channel 12 L.A. Saribarra 8.36 Afortunadamente Una buena Dentro de muchas malas Afortunadamente Fue localizado Con vida El señor Manuel Aldape Quien padece De Alzheimer Y desapareció El 30 de marzo Del 2022 Fue localizado Hoy Gracias al esfuerzo Coordinado Entre la ciudadanía Entre la ciudadanía Protección civil Grupo Beta Y bomberos La familia La familia pidió Apoyo a Super Channel 12 Y Radio Zócalo Dando así Un alcance público Y se facilitó El acercamiento Con protección civil Quienes estuvieron Siempre en la búsqueda De Don Manuel Vea usted Los ojos De Don Manuel Aldape Quien fue localizado Deshidratado Pero estable Afortunadamente El señor El señor Padece De Alzheimer Él salió De su casa En Lomas de la Villa Y ya no supo Ya no pudo regresar Se organizaron Operativos Para buscarlo Rumbo a Cuña Y en el sector Aeropuerto Finalmente El hombre Fue localizado Junto al río Bravo En el ejido Santo Domingo Llegó hasta allá ¿Cómo llegó? Pues nadie sabe Pero llegó hasta allá En el municipio De Guerrero Fue localizado Por elementos Del grupo Beta Lo hospitalizaron De inmediato Pues presentaba Una deshidratación Severa Vea la cara De Don Manuel Al Y luego vea La diferencia ¿Verdad? Y obviamente Mucho tiene que ver La deshidratación La falta de comida Entre otros casos En entrevista La familia Manifestó su alivio Por haber encontrado A su familiar Y agradeció El apoyo recibido Obviamente Por las autoridades Y por Este medio De comunicación Esa es una buena nota Aparece El señor Manuel Deshidratado Pero estable 8 con 38 Lamentablemente Ahora vamos Del otro lado De la moneda Lamentablemente Un hombre Joven 38 años De edad Perdió La vida Viajaba En su motocicleta Y fue arrollado Y fue arrollado En los 57 Daniel Félix N De 38 años De edad Se encontraba Grave salud En la clica 11 del seguro social Después de que Fue impactado En su motocicleta Cuando circulaba Sobre la carretera 57 A la altura De río Escondido Alejandro León Mendoza Coordinador De ministerios Públicos Indicó Que el conductor De la pica Responsable Se encuentra Detenido Es un accidente Ocurrido En lo que es La carretera 57 En donde Existe Un accidente Entre una Camioneta Y una motocicleta Resultando lesionado El conductor De esta última En donde Recibe Lo que es La atención médica En un soscomio Aquí de la localidad El cual se encuentra Grave Pero estable Y En su momento También Toman conocimiento Los elementos De seguridad Pública Del municipio De Nava Quienes Realizan Lo que es El informe Policial homologado Y ponen A disposición De la Representación Social A un conductor Para Superchannel 12 Armando Valdés Deciden La situación Del padrastro Que abusó De su hijastra De tan solo 13 años De edad Los hechos Ocurrieron En el fraccionamiento Año 2000 En el transcurso Del día Se decidirá La situación legal De Carlos Joel N Quien fue señalado Como responsable De hacer tocamientos A su hijastra De 13 años De edad En hechos ocurridos En la colonia Año 2000 Alejandro León Mendoza Coordinador De ministerios públicos Manifestó Que podría girarse Una orden de arresto En su contra En caso de que se termine Que hay elementos De que hay elementos Suficientes Esta persona Se encuentra Detenida por un delito Diverso En donde Si el mismo Estuviera algún tipo Una carpeta Investigación En donde Existiría la probabilidad De que cometió Otro delito Pues se integraría Lo que era La carpeta Investigación Y se solicitaría Lo que es El mandamiento judicial Ante el órgano jurisdiccional Es decir En el centro Del cuadramiento También está integrando Una carpeta Si en su momento Existiera Lo que es La denuncia Y correspondiente Si Se integraría Lo que es La carpeta Investigación Para solicitar El mandamiento judicial Tomando en cuenta Que es una menor de edad Esta carpeta De abuso También prolifia Si Se Toma conocimiento Por parte De las dependencias Correspondientes En lo que Tienen intervención Cuando Alguna víctima Es menor de edad Para Superchannel 12 Armando Valdés Salieron los muchachos De vacaciones Dejan las escuelas Nuevamente Y otra vez Hay que preocuparse Por las instalaciones Escolares Habrá precisamente Vigilancia Es lo que piden Los legisladores De Coahuila Que haya vigilancia En las escuelas Y que haya vigilancia Cuando estén los muchachos Legisladores De la bancada Privista Del Congreso del Estado Presentaron un punto De acuerdo Para solicitar A los 38 Municipios Del Estado Que brinden Mayor vigilancia En las escuelas Durante el periodo Vacacional De Semana Santa Así lo dio a conocer La diputada Esperanza Chapa García Mencionó Que recién Iniciaron La rehabilitación De la mayoría De las escuelas Que fueron vandalizadas Y por ello Se requiere Una especial Vigilancia En los planteles Educativos Para evitar Que nuevamente Sean dañados Indicó Que es muy importante Que las autoridades Municipales Brinden mayor atención A los planteles Educativos Durante las dos semanas De vacaciones Para que los alumnos Puedan tener un regreso A clases Sin problemas El grupo parlamentario Del PRI La fracción Parlamentaria Del PRI Presentó Un punto de acuerdo En donde se solicita A los 38 municipios Que consideren La vigilancia Muy oportuna Y estar muy de cerca De todas las instituciones Educativas Este Ya ves que ahora Con la pandemia La gran mayoría Fueron vandalizadas Entonces estamos solicitando Que también se considere Y que se ponga Mucha atención En estas dos semanas De vacaciones Para que puedan regresar Nuestros niños A las escuelas Y que sigan estando Las escuelas En las condiciones Mejores que los maestros Tuvieron a bien Mejores que los maestros Tuvieron a bien Estar arreglando En este periodo Con imágenes De Martín Orotia Para Super Channel 12 Inda Aguilar Declararon Los pistoleros Que fueron perseguidos Provocaron una balacera Y fueron afortunadamente Localizados En Loma Verde Ya están Tras las rejas Santiago Francisco Jesús Manuel Y Nixon Nene Detenidos Por el delito De posesión De narcóticos Rindieron el viernes Su declaración Inicial Ante un juez Penal A donde fueron Consignados Además de darse vista Al Ministerio Público De la Federación Por las armas Que se encontraban En su poder Alejandro León Mendoza Coordinador De Ministerios Públicos Los voy a conocer Así es Estas personas Son varias personas Del sexo masculino Los cuales fueron Puestos a disposición De esta representación Social Y a disposición De la Unión Atención Temprana Con detenido Por medio De una corporación Policíaca En donde Estas personas Fueron puestos Por lo que respecta Delito de posesión De narcóticos Y los cuales Una vez que se integró Debido y correctamente En la carpeta De investigación Fueron puestos A disposición Del órgano jurisdiccional En donde se llevará a cabo Lo que es La audiencia inicial ¿Se dio vista A la PGR Por las armas Que traían? Sí Por lo que respecta Al delito diverso Se da vista Y en su momento Pues el Ministerio Público Solitará lo que es La aparición preventiva Para Superchannel 12 Armando Valdés Vamos con el reporte Coahuila del Plan Estatal De Prevención y Control COVID-19 Al día de hoy Se registran Siete nuevos casos En Coahuila Sin presentarse Defunciones Los siete casos Tres en Torreón Monclova, Parras Ramos, Arispe Y Saltillo Presentan un caso De COVID-19 Afortunadamente Para Piedras Negras No hay contagios Ni tampoco Decesos Ni tampoco Personas Hospitalizadas Ese es el reporte Del día de hoy Es momento De hacer una pausa Que por cierto Ya es la última Regresamos El municipio de Piedras Negras Y la Dirección de Seguridad Pública Buscan Hombres y mujeres Con vocación de servicio Participan al reclutamiento Para pertenecer A la Policía Preventiva Municipal Requisitos indispensables De 19 a 39 años de edad Carta de no antecedentes penales Cartilla del Servicio Militar Liberada RFC con homoclave Emitida por el SAT Califica Y obtén una atractiva beca mensual De 11 mil pesos Mientras dura la capacitación Para más información Llama al 782-0312 Forma parte De la Policía Municipal De Piedras Negras Decora tu casa Con las mejores pinturas De excelente calidad De pinturas Ocel 20% de descuento En pinturas vinílicas Y de esmalte Además Aprovecha el 30% De descuento En todos Los impermeabilizantes Visítanos Y recibe La mejor atención Pinturas Ocel Así se pinta Tengo poco tiempo Que me cambié Esta gasolinera ¿Y has notado Cierta diferencia? Sí Y me da más rendimiento En mi vehículo Y me dan litros completos Y siempre me marca El mismo rendimiento Me sube Conforme debe ser En mi tanque Este Y sí me siento Muy a gusto Siempre vengo aquí Pues sí me gusta Como atienden En Pemex La gasolina rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex Más cercana El momento ha llegado Tú puedes ser La nueva operadora De un camión Quinta rueda Gana una De las ocho becas Para la escuela De manejo BTS Búscanos en Facebook Como Soluciones Terrestres Y consulta las bases Soluciones Terrestres Profesionalizando el transporte Si tú tienes un reporte Que dar ¡Bú! Denuncia Ciudadana O Servicio Social Manda un mensaje O también WhatsApp Al 878 Y después ¡Uno, dos, tres, cuatro! Cinco, seis, siete Mensaje ¡Ya! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Cinco, seis, siete ¡Llamo ya! Haz tu reporte Denuncia y te mandaremos A nuestro reportero urbano Centro de mensajes De noticieros De Radio Zócalo Cada vez más cerca de ti El noticiero De Radio Zócalo 878 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Para las personas Que se preguntan Sobre la vacunación Anticovid El refuerzo ¿Verdad? Que muchos de ustedes Lamentablemente Pues no se han puesto Ese refuerzo Porque no ha llegado Precisamente el programa Les informamos Que la próxima semana En el Issste Y en el Centro de Salud De la Mundo Nuevo Habrá dosis De refuerzo Para mayores De 18 años La Secretaría La Secretaría Del Bienestar Y de Salud Coordina esfuerzos Para que De lunes a jueves De la próxima semana Se mantengan operando De manera simultánea Los módulos De vacunación Anticovid Tanto en la Clínica Hospital del Issste Como en el Centro de Salud Mundo Nuevo Lo anterior fue a conocer Por el jefe De la jurisdicción Sanitaria Doctor Iván Alejandro Moscoso Y agregó Que la idea De abrir los puntos De vacunación En las mencionadas Unidades Es para que Quien les falte Alguna vacuna Aproveche El periodo Vacacional próximo Informó Que todas Indicar Que ambos módulos Dejarán de operar El Viernes Santo Por lo que Únicamente Falta por definir Los horarios En que se estará Atendiendo A la población Que solicite Vacunación El doctor Moscoso González Señaló Que en ambos puntos Habrá vacuna Para quien les falte La primera o segunda dosis Anticornavirus Así como Para mayores de 18 años Que no se hayan aplicado El refuerzo Estamos estableciendo En conjunto Con la Secretaría De Bienestar La instalación De este módulo En Centro de Salud Mundo Nuevo Estamos viendo La posibilidad También de abrir Otro En clínica hospitalista Como ya lo Habíamos hecho En semanas anteriores Para la próxima Semana Estaremos Difundiendo En las redes sociales Y con el apoyo De ustedes Medios de comunicación Hasta que días Se estará trabajando Pero Se tiene proyectado La mayoría De la próxima semana Estar Dando servicio En estos módulos En estas jornadas ¿Serían simultáneos Doctor O alternos? No Serían simultáneos Serían simultáneos Esa es la idea Que la población Tuviera la oportunidad De ir a uno O a otro Según su conveniencia ¿Estarían Toda la semana? Estaríamos Toda la semana Estamos Estamos Gestionando Que estén abiertos Toda la semana Solamente Faltarían Algunos detalles De horarios Con imágenes En edición De Víctor Paralelo Para superchar El 12 Edmundo Carzalara 10 Y serán Ya las 9 La Procuraduría Del Trabajo Cerrará En Semana Santa La Procuraduría De la Defensa Del Trabajo Permanecerá Cerrada Durante el periodo De vacaciones De Semana Santa Del 8 Al 18 De abril Sin embargo Permanecerán En guardias Para atender Casos urgentes Que pudieran Presentar Los trabajadores Así los dio Conocer Arturo Cruz En las puertas De la Procuraduría Del Trabajo Colocarán Un anuncio En donde darán A conocer Teléfono De atención Solo en casos Urgentes Ya que la Junta Local De Conciliación Y Arbitraje Estará cerrada Reanudando labores Hasta el 18 De abril Arturo Cruz Dijo que Afortunadamente Estos días Han estado Muy tranquilos No se ha presentado Quejas de despidos Lo que indica Que los trabajadores Se preparan Para vacacionar Es lo que se tiene Como indicación Hasta el momento ¿Verdad? Casi siempre Al final Es cuando ya Se manejan Los horarios Y los días De guardia Y bueno Pues regresaríamos A labores normales El 18 De abril Una recomendación A los trabajadores Si De igual manera Si tendríamos guardia Se pondría un anuncio En la puerta El horario Y los días ¿Verdad? Que estaríamos De guardia Si no Pues bueno Sería toda una semana La semana siguiente En la cual Estaríamos Sin labores Te repito El último día Sería el viernes El horario normal De 9 a 4 Y regresaríamos El 18 De abril Ya igual De 9 a 4 Sí Ha estado tranquilo Ahora Lo que sí Se ha habido Más movimiento En cuanto A quejas Es sobre una empresa De seguridad Que se encuentra En la plaza San Ángel Creo Por la Por la Donito Juárez Han venido Ya bastantitos Trabajadores Sin embargo Los mismos Trabajadores Ya no se presentan En la segunda cita Y Y no nos dan Aviso Del por qué Pero pues igual Cualquier Si hubiese Alguna Alguna causa Justificable Cualquier día Pudieran regresar Con nosotros Con imágenes De Matino Rotea Para Super Channel 12 Ilda Aguilar CETRA Expide cartas De trabajo Para los menores Pero termina El día de hoy La Junta Local De Conciliación Y Arbitraje Solo expide cartas De trabajo Hasta este viernes Ya que la semana Entrante Inicia el periodo De vacaciones Por Semana Santa Y las oficinas Permanecerán cerradas Así lo dio a conocer Cristina Rueda Reveles La jefe de inspectores De CETRA Mencionó que Durante el periodo Vacacional De Semana Santa Se mantendrán En guardias Aunque no se podrán Realizar trámites De expedición De cartas De trabajo Que a última hora Demanda a los jovencitos Que desean trabajar En algún comercio Indicó que es importante Que los jóvenes Se preparen Con sus cartas De trabajo Para que puedan Laborar Durante estos días De asueto Ya que ningún patrón Los podrá contratar Los podrá contratar Y los de 16 Y los de 16 y 17 Ya pueden venir solos Recordemos que tienen Que venir por el formato Y posterior Lo llevan a la empresa Lo llena la empresa Con el sello Y pues cuidar mucho Que las horas Que ya estén en su domicilio No sean más De las 10 de la noche Ajá Entonces ya damos A este viernes Sí Exhortamos a todos Los patrones Que vayan a contratar A menores Ahorita en este periodo De vacaciones Que pues prácticamente Es una semana Perdón Nada más La que se les dé De vacaciones Que si van a contratar De medio tiempo O alguna situación Pues que los envíen Ahorita Verdad Que estamos en tiempo Para que soliciten Su carta de permiso Y pues revisar Las actividades Que no vayan a poner En riesgo Ni el horario Son los dos principales Puntos Que nosotros revisamos Para otorgar Las cartas de permiso La semana ¿Quién se va a estar Acerrado? Sí Estamos en un periodo De vacaciones De semana santa Del próximo lunes Al viernes Entonces pues Se les exhorta Que lo que es El resto de la semana Vengan a tramitar Su carta Con imágenes De Martín Orotia Para Super Channel 12 Ilda Aguilar Pues Viene la gasolina Y es un buen servicio Rápido y todo En Pemex La gasolina rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex Más cercana 8 de la noche Con 55 minutos Antes de pasar A despedirnos Vayamos a conocer El pronóstico Del tiempo De esta noche Tendremos una noche De cielo despejado La mínima En los 12 grados Con ráfagas De aumento Que pueden alcanzar Los 15 kilómetros Por hora Del sur sureste Además Ya en estos momentos Nos encontramos A 15% De humedad Ráfagas de viento Que alcanzan Los 6 kilómetros Por hora Del sur este Y la temperatura Actual En los 25 grados Centígrados El día de mañana Nos espera un día Completamente soleado La máxima En los 33 La mínima En los 18 grados Ráfagas de viento Que pueden alcanzar Los 30 kilómetros Por hora Domingo La máxima En los 38 grados Será el día más caliente De la semana La mínima En los 19 Con ráfagas de viento Que pueden alcanzar Los 40 kilómetros Por hora Para el lunes Cielo parcialmente Soleado En la máxima En los 36 La mínima En los 21 grados Contando con ráfagas De viento Que pueden alcanzar Los 35 kilómetros Por hora Martes Parcialmente soleado También La máxima En los 37 La mínima En los 19 grados Con ráfagas de viento Que pueden alcanzar Los 30 kilómetros Por hora Ya para el miércoles Será un día Completamente soleado La máxima En los 35 Y la mínima En los 16 grados Con ráfagas de viento Que pueden ir Hasta los 20 kilómetros Por hora Muchas gracias Por haberme acompañado Mi nombre es Janet Magadan Que tengas Muy bonita noche Viene la gasolina Y dan buen servicio Rápido y todo En Pemex La gasolina rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex Más cercana Vamos a la Lotería Nacional Para la Asistencia Pública Prenda el Sirio A ver quién se lleva El premio mayor 17 millones de pesos Al billete con el número 57 mil 700 57 mil 700 Segundo premio 1 millón 440 mil pesos Al billete con el número 16 mil 864 Los reintegros A los billetes Terminados en cero Y en cuatro Felicidades a los ganadores Tres a las nueve Comenzamos el fin de semana Y mañana También hay noticias En punto de las 7 de la mañana Gracias Buen fin de semana Que descanse Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó A tasto de las No te fahren No te fahren No te fahren No te recom